MÚSICA MÚSICA Empiezas a plantearte dilemas morales y dilemas existenciales de la vida, ¿no? A raíz de mi primer embarazo. Más que saber lo que queríamos, que en aquel momento todavía no lo teníamos muy claro, sí que sabíamos lo que no queríamos. Hablando con amigos que sí que están dentro del mundo de la educación, nos hablaron de Montessori. Esta filosofía, al final, es que te lo llevas también a casa. Es una forma de vida, al final. Y hay que darla a conocer. Yo me uní a las redes franquicias de Montessori Village. Tuve ahí una ayuda muy importante o, yo diría, imprescindible en mi caso. Bueno, no podría volverme a llevar trabajo. Esto ya no hay vuelta atrás. MÚSICA